Hola, yo soy Pamela Casanova y el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre dos vinos espumosos italianos. Estos dos vinos que quiero platicar vamos a encontrar un poquito de diferencias entre ellos. El primero va a ser Prosecco y el segundo va a ser Asti. Para el Prosecco, el Prosecco lo vamos a encontrar proveniente de las zonas del noroeste de Italia, entre las regiones de Veneto y Friuli. En el caso del Asti lo vamos a encontrar en el Piamonte, igual en Italia. Para el vino Prosecco es necesaria una uva autotona que se llama Glera. En el caso del Asti vamos a utilizar una uva que se llama Moscato Bianco. Para el caso del Prosecco vamos a tener tres clasificaciones de nivel de dulzor. El primero va a ser Brut, que son 15 gramos de azúcar. El segundo va a ser Extra Dry, que son de 15 a 20 gramos de azúcar. Y el tercero va a ser Dry, que van a ser de unos 20 a 30 gramos de azúcar. Esto se va a referir al nivel de dulzor que vamos a encontrar en las etiquetas de nuestro Prosecco. En el caso del Asti, todo el vino con esta categoría Asti o este nombre es un vino dulce, así que aquí no vamos a encontrar una clasificación como en el caso de Prosecco. Y por último tenemos una similitud entre estos dos vinos italianos espumosos, que es el proceso de elaboración. Ambos se elaboran por un método que se conoce como Charmat o el método Charmat. Este es una segunda fermentación dentro de un tanque de acero inoxidable con una mezcla de un vino base. Si es para el caso del Prosecco, se utiliza con la uva Glera, este vino base. Y si es para el Asti, se utiliza con la uva Moscato Bianco. Después de agregar el vino base, ya sea para Prosecco o para Asti, se le va a agregar una mezcla de azúcar y levaduras. Todo esto va a ir dentro de un tanque de acero inoxidable cerrado a presión. Ahí se va a ir generando un desprendimiento de dióxido de carbono, que va a dar origen a las burbujas que vamos a encontrar en estos vinos espumosos. Espero les haya gustado el video de las diferencias y las similitudes que encontramos en estos vinos espumosos Prosecco y Asti. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho aquí en el botoncito rojo y seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré compartiendo más tips y datos curiosos sobre el vino. Yo me despido y nos vemos en los próximos videos. Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!